¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo Let's Play al canal Y aquí estamos con Donkey Kong Country Trilogy 2.0 Y la verdad que nosotros nos quedamos en un nivel, así es Ya que, como verán, este juego tiene unos niveles súper difíciles que nos costará pasar Pero sí, hay que disfrutarlo Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Good Day Plays, Mad Belon Plays Tony Secreto, también para Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Sonny Kuchan Y también para Don CJ, no sé si ya lo dije, no sé Pero bueno, así que nos vamos con el nivel en el que nos quedamos Y espero que lo puedan disfrutar con los fails Sí, habrá fails porque, bueno, o sea, qué decir Así que, let's go Y me quedo disculpar si no pude grabar este juego Porque estaba con otros juegos que me hacían falta por grabar Y eso hizo que no continuaba Pero no importa Pero ahora sí, ahora sí ya estamos con el juego Oh, pero la canción... ¡No! Oh, no, Chidi Vamos de nuevo Eso, vamos con Dixie Vamos Oh... Oh... Bien Cuidado, cuidado, ay por que salta, ah soy yo, ah, era nada, ya, ah, cuidado, ah, bien, bien, Oh, 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 oh. Bien. ¡Para! ¡No! ¿Qué soy? ¡Pobre Dixie! ¡Ay! ¿Qué anda? Ya, ahora sí. ¡Ay! ¡No! ¡Pucha! ¡Tenía que ir mal! ¡Por culpa, Eduardo! ¡Por culpa de Kiddy me muero! ¡Ya, de nuevo! ¡Ya, ya, ya! ¡Pucha! ¡El Kiddy me dio la mala suerte, po! ¡En serio! ¡O sea, nos falta un segundo y después ya me mato! ¡O sea! ¡Nunca falta ese gorila que... ...que me mata así como de la nada, po! ¡Pero! ¡Uy! ¡Tenía que ir mal! ¡Ay! ¡Y tenía que ser un nivel de espina! ¡Odio a la espina! ¡En serio! ¡La otra vez que me pinché fue en el pie! ¡Y después tuve que ir al hospital! ¡Y después! ¡Uf! ¡Bueno! ¡Tenía un dedo ahí! ¡Pero no importa! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Pero sí pasó! ¡Al fin! ¡Mira! ¡Justo veo la G ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tiene que ser el Kiddy! ¡No importa! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡No! Ya Al fin Vamos Checkpoint Vamos Tóquico Bien No Ay Vamos No En serio La N Vamos Ay Qué imbécil Solteé antes De lo planeado Tenía que ser Y sonar la campanita Ay No Nadie quiere Nadie quiere Vamos Con Dixie Eso Vamos Madison Llega Compara Llega Quiero Vivo Que ... No, el kiddie no. Ay, es verdad que tenía la oportunidad, pero no lo hice. No me importa tanto las letras, pues sí. Bien. Oh, buena, 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 buena. Espérate, espérate. Hagámosle al revés. Hagámosle al revés. No. Fue mejor así. Cuidado. No, pero en serio. ¿Por qué me fui mal? Vamos. Vamos con Dicay. No. 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 Se logró, se logró Lo pasamos De tanto sufrimiento Al fin se logró Ya, le damos con el siguiente Espero no morirme tanto No, hay lluvia Vamos La gente quiere Vamos No, me comió un tiburón Mira, la gota va ahí No ¿Qué? ¿Qué fue? Fue un rayito Espera, espera, espera Creo que voy a Si guardo una partida mejor Será mejor Si, hay que aprovechar Porque si no después No me quiero imaginar Si con un game over Me quedo con el nivel Que Que Acaba de pasar Ya Entonces ya lo tenemos en cuenta Ya Y listo Ahora si Y vamos con el nivel Que Tenemos que jugar Vamos Creo que ya entendí Lo que hay que hacer No Ya vete Pero Uy El kiddy Vamos Uy Al fin Bien Cuidado Justo Justo Tenían que hacer Ruedas Vamos Checkpoint Un 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 ¡Naaaah! ¡Uhh! ¡Naaaah! 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 ¡Me comió un pescado frito! ¡Has que hacerlo! ¡Ay, hay que buscarle a un gato! ¡Naaaah! Por favor Por favor Por favor ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Mama! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Nooo! ¡Me va a matar el pescado! ¡Nooo! ¡Ay! ¡No! ¡Jos! Tienes que hacer un pescadito La mascota, a lo tuyo Pero, en serio, ¿me acabé de matar un rayo? Estamos muy mal con el rayo En serio Quiero imaginar lo que va a pasar ahora Tengo una vida No En serio Esto significa que es un F No, don chico, no 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 No, en serio, no jugaron chueco Injusticia 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 No, no puede ser Menos más que guardé Por favor Ya Quiero rezar Por favor Quiero rezar el pollo ceja Que me dé fuerzas Y que Y que lo hago Ya ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué día que soy el rayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Loki me temía! ¡Ja, ja, ja! Ya, ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No, ahora eso es lo que quiere hacer! ¡No! A ver Hay algo aquí arriba ¡No! A ver ¡Mucha! H A ver Hay algo ahí ¡Ah! Ya, ya, ya Ya entendi Entendi Ok Ojo Vamos 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 Bien Au No Había un barril ahí de Donkey Kong En serio Una vez más Una vez más Pero en serio ¿Por qué hace esa serpiente ahí? No deberían haberla colocado Una vez más En serio No sé por qué al creador se le ocurrió poner una serpiente ahí Ahora 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 En fin ¡Vamos! No 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 ¡No! 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 Me estáis bromeando había algo ahí Ay no y esta cosa es que no tiene certe y eso es lo que hoy es este juego jajajaj no tengo certeis porque tiene esa desventaja bien ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos con Dixie! ¡Vamos con Dixie! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos! Ahí No, a ver Ya sé, ya sé, ya sé Se me corre algo, se me corre algo No No, a ver, a ver No No Pucha, qué injusto No Tenía dos oportunidades Tenía dos No Bueno, creo que ya se me pasó la hora Así es Igual tenía como Tenía dos vidas solamente por Solamente por game over Y la verdad que sí Ya pasé los dos game over Así que Bueno, ojalá gente que les haya gustado Y espero que podamos seguir disfrutando de esta serie de Serie de Donkey Kong Country Nachilogía 2.0 Y ojalá que les haya gustado Así que Besitos Nia para todos gente Bye, bye See you 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 Gracias.